¿Qué pasa con el gobierno de la oposición de la oposición? Y ha soportado y ha llevado bastante mal la crítica. Es cierto que nosotros, en nuestra clase política, alimentada también por nuestra clase periodística, me incluyo, muchas veces llevamos a las portadas y al foco y al centro de atención las declaraciones, los rifirrafes, y eso a mí no me interesa nada. Por supuesto que tiene que haber debate, por supuesto que tiene que haber discrepancias, y por supuesto que hay una parte del Partido Socialista que está enfrente de Unidas Podemos, como tiene que ser por otro lado, si no serían el mismo partido. Pero aún así, no me parece que estén a la gresca. Vox ha empeorado todo, eso es evidente. La aparición de Vox empeora cualquier tipo de debate, cualquier tipo de respuesta. Es bajarte a una zona en la que nunca vas a salir ganando. Soy flexible. Yo he crecido convencido de unas ideas políticas, pero nunca he pensado que esas ideas políticas, a lo mejor llevándose a la práctica, pudiesen ser mejores que las de las de los otros. Sé que se avecina una crisis muy peligrosa, y cuando digo peligrosa no me refiero ya a la pobreza, al paro, sino a todo lo que produce la pobreza y el paro. Todo lo que nos hace votar a la gente cuando está desesperada y pierde su casa, pierde su trabajo, y eso me intranquiliza. No me imagino viviendo en otro mundo. Creo que Internet ha sido una bendición. Me parece algo maravilloso, lo hemos podido comprobar ahora. Con todos encerrados en nuestras casas, hemos estado con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Nosotros en España tenemos un periodismo que quiere ser libre y que quiere ser independiente. Eso no significa que sea libre e independiente. El periodismo libre e independiente 100% creo que no existe en ninguna parte del mundo.